Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la escudería McLaren porque McLaren justifica la lenta reconstrucción del automóvil de Fernando Alonso para Indianápolis y bueno, el asturiano bicampeón de Fórmula 1 no ha vuelto a salir a pista desde su accidente en la jornada del día miércoles acumulando un notable número de horas perdidas y bueno, Fernando Alonso se estrenó en el óvalo de Indianápolis con toda de la ley el asturiano tuvo un fuerte accidente en lo que el auto recorre toda la pista de lado a lado golpeando todo lo que estaba en su camino irónicamente son los mejores accidentes para un piloto ya que la energía se va disipando con cada golpe y aunque el piloto acabó muy adolorido, los golpes secos son potencialmente peligrosos bueno, el equipo Fernando Alonso no es otro que una estructura creada por McLaren no consiguió tener listo el vehículo de sustitución durante el miércoles y ni peor aún, durante la jornada del jueves lo que ha sido objeto de críticas cuestionando una valia de serie de hombres que al fin y al cabo se enfrentan a estas Indianápolis 500 a su primera carrera como equipo bueno, esta es una declaración que hizo Zach Brown al medio motorsport.com explicando el motivo de estos retrasos en el regreso de Fernando Alonso a pista y bueno, esto es lo que dice él no se permite tener un vehículo repuesto así que se requiere construirlo desde cero y es importante hacerlo bien no es ideal pero realmente no hay relajación bueno y con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao